Bienvenidos a Creo en Ti, actos de fe. Gracias por acompañarnos y darle clic a este video. La siguiente oración nos invita a acercarnos a la infinita misericordia de Dios, reconociendo nuestro pecado y confiando en la voluntad de Dios y su perdón. Esta es una plegaria personal que nos lleva a experimentar la gracia y el amor incondicional de nuestro Padre Celestial. Oh Señor de infinita misericordia, me acerco a Ti, humildemente, en búsqueda de Tu perdón y compasión. Reconozco mis errores y pecados y confío en que Tu misericordia es más grande que cualquier falta que haya cometido. Me abro a Tu amor incondicional y a Tu gracia que fluye de Tu divino corazón. En mi debilidad, te suplico que derrame sobre mí la abundancia de Tu misericordia. Lava mis faltas con Tu sangre preciosa y purifícame de toda mancha de pecado. Concédeme la gracia de experimentar en mi vida el poder transformador de Tu perdón, permitiendo que Tu luz brille en lo más profundo de mi ser. Oh Jesús, Hijo de Dios vivo, en Ti confío plenamente. Confiada en Tu promesa de que ningún pecado es tan grande que no puedas ser perdonado por Tu divina misericordia, deposito en Ti mis preocupaciones, arrepentimientos y cargas. Con humildad, te pido que me cubras con Tu manto de amor y que me restaures completamente. Que Tu misericordia me acompañe en cada paso de mi camino. Ayúdame a vivir en el amor y la compasión hacia los demás, extendiendo Tu misericordia a quienes me rodean. Dame la fuerza para perdonar como Tú perdonas y para ser un reflejo vivo de Tu amor y bondad en el mundo. Oh Jesús, abro mi corazón para recibir la gracia abundante que ofreces. Ayúdame a confiar en Tu infinita bondad y acudir a Ti en momentos de necesidad. Que Tu misericordia me transforme, renovando mi mente, sanando mis heridas y fortaleciendo mi espíritu. Encomiendo mi vida entera a Tu misericordia, consciente de que solo en Ti encuentro la paz duradera y el amor eterno. Permíteme experimentar la alegría de Tu perdón y ser un testimonio vivo de Tu misericordia en el mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros Tu mirada bondadosa y aumenta Tu misericordia en nosotros. Para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que, con gran confianza, nos sometamos a Tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia. Amén. 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 Gracias por ver el video.